¿Qué es la línea de investigación del Grupo Grama? La empresa, el sector externo se une de la mano al programa llevando esos conocimientos, esas actualizaciones que se tienen en diversos temas y desde donde los estudiantes pues empiezan a entender el proceso. ¿Qué es la línea de investigación del Grupo Grama? La línea de investigación del Grupo Grama es una de las empresas más fuertes de la región desde donde se está innovando a partir del diseño y el arquitecto tiene un papel muy importante porque el arquitecto participa en el diseño cerámico y es desde donde nosotros podemos empezar a trabajar por ejemplo aspectos propios de las fachadas, del diseño interior en donde la cerámica juega un papel fundamental hoy. En Norte de Santander fabricamos uno de los mejores revestimientos de Colombia, es un producto tipo exportación de muy alto performance, de mucho diseño, con mucha tecnología y eso es lo que le veníamos a mostrar, oiga, estamos haciendo un producto de muy buena calidad con una tecnología increíble de punta. Nosotros venimos aplicando un proceso desde ya hace mucho tiempo, desde antes inclusive de la pandemia, durante la pandemia tuvimos un ejercicio fuerte de trabajo con empresas, desde donde la parte virtual y la presencial juegan papeles importantes en el fortalecimiento del estudiante con temas, como le digo, de las diferentes líneas. Por ende nosotros lo que hacemos son espacios todo el tiempo para que ellos fortalezcan sus competencias. Gracias por ver el video.